Muy buenas tardes, bienvenidos a LópezDóriga.com. Yo soy Joaquín López Dóriga, esta es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de lunes 14 de enero. Reportan más pérdida por el desabasto de gasolina en varias zonas del país que no se ha resuelto. El director de Pemex apareció. Octavio Romero afirma que está a pocos días de normalizarse el abasto. Apareció al lado del presidente López Obrador. El presidente anunció la reapertura de siete ductos y que revisarán permisos de importación de gasolina otorgados por la reforma energética. Hacienda detecta más de 13 mil millones de pesos relacionados con el robo de combustible, me dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo. Denunció que empresas gasolineras hicieron operaciones, una de ellas a lo largo del tiempo, hasta por 4 mil millones de pesos en efectivo. La importación de gasolina creció 36% en los primeros nueve días del año, anuncia Rocío Nales, secretaria de Energía. La Canacar ya distribuye gasolina en cinco estados con 3.500 pipas. El presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, Roberto Díaz de León, me dijo que se ha empezado a recibir combustible para hacer frente al desabasto. Inicia comparecencia en el Senado de los aspirantes a encabezar la Fiscalía General y también de los dos que serán, de las dos personas que serán los nuevos integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México, Jonathan Hitt y Gerardo Esquivel. Sentencian a 47 años de cárcel al esposo de la ciudadana española, Pilar Garrido, a la que asesinó en Tamaulipas. En este momento, pues el dólar interbancario que llegó a estar en 18.99 está en 19 pesos, en 19 pesos y en ventanillas se venden en 19.25. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.